Por su apoyo a Palestina, presidente Gustavo Petrou apareció en una bandera de un partido de fútbol en África. En medio del cada vez más grave conflicto entre Israel y Palestina, el presidente de Colombia, Gustavo Petrou, ha expresado abiertamente su apoyo a Palestina y su rechazo hacia Israel. Esto ha llegado a tal punto que hace unos días el jefe de estado tomó la decisión de romper las relaciones con Israel, lo que, a nivel internacional, muestra al presidente colombiano como uno de los más acérrimos defensores del pueblo palestino. Como resultado, recientemente el primer mandatario apareció en una imagen gigante en una imagen que se exhibió en un estadio de fútbol en Túnez, durante un partido de la final de la Liga de Campeones de África. Esto fue obra de la afición del Esperance Sportive de Túnez, la cual mostró una serie de mosaicos donde se evidenciaba el apoyo de los hinchas hacia Palestina. Vale la pena recordar que el martes, 14 de mayo, Millonario jugó por Copa Libertadores de América, cuando recibió en el estadio Nemesio Camacho el Campina Palestino de Chile por la quinta fecha de la fase de grupo. Y pese a que muchos le quisieron quitar el tinte político al compromiso, el presidente Gustavo Petrou compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, Twitter, donde pidió que el, barrismo social, se expresara en favor del Estado asiático. Semana conoció que el mandatario sí le hizo la petición, a través de un vocero, a la Comisión Distrital, pero ésta fue rechazada finalmente por la Comebol. Igualmente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, que es el encargado de la administración del estadio, aseguró mediante un comunicado oficial, al que tuvo acceso este medio, que la Presidencia de la República nunca tramitó directamente ningún permiso con ellos. Frente a estas versiones periodísticas, podemos confirmar por parte del IDRD que no hemos recibido ninguna petición de la Presidencia. El IDRD únicamente es administrador del estadio, indicó inicialmente la entidad.